Esto es TodoSportTV Con la mejor información del deporte TodoSportTV Bienvenidos queridos televidentes a su programa deportivo TodoSport Es un placer tenerlos aquí, mi nombre es Félix Malespin Y les traemos todas las noticias de fútbol local y también noticias de boxeo Así que no se muevan, quédense con nosotros, en un momento regresamos Están viendo TodoSportTV, porque lo damos todo por la afición Y en el boxeo local, el gimnasio de Kenner Boxing Club tuvo actividad Este pasado fin de semana, donde se celebró el primer torneo anual Guantes de Diamante El boxador que tuvo actividad fue Quincy Lavalace Que quedó campeón en la categoría 152 libras, él se enfrentó a Wayne Woodrow Del equipo de uppercuts Y esta fue una revancha, ya que Quincy había perdido una decisión en marzo pasado en los guantes de oro Fue una pelea muy emocionante, donde Quincy tuvo el control todo momento, puso presión y sacó el resultado Y Quincy Lavalace se acerca pronto, da un paso firme hacia el profesionalismo a comienzos del próximo año Cadd Insurance te da seguro al instante, aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido En cada de las cotizaciones son gratis y rápidas, compre su seguro económico ya Cadd Insurance, puedes escoger la fecha y tu forma de pago, banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito Cobre tu negocio con seguro de General Liability y Worker Camp Y también tu hogar con seguro de andación y de casa No se pierda el programa que le da cobertura real a todas las ligas deportivas locales Vive con nosotros la emoción del soccer, boxeo, béisbol y softball Todo Sports, sábados 4.30 de la tarde y 12 de la medianoche Por Telemundo 42 ¡Suscríbete al canal! Y en la liga de Gretna ya se definieron los cuatro equipos que van a entrar a la semifinal Así que ya se entra la etapa emocionante de esta liga Estuvimos en las canchas y miramos el encuentro entre Roland Chano y el Gretna Donde Roland Chano ganó 4 a 1 al equipo de Gretna Hablamos con Henry Córdoba del equipo de Gretna y con Wilson Aguilar del equipo de Gretna Estas son sus impresiones Sí, gracias, primeramente gracias a Dios por ese esfuerzo, por esa fuerza que nos dio Por esa victoria, por ese triunfo por la cual veníamos trabajando Bueno, ese es un primer paso a seguir Bueno, también felicitamos al cuadro contrario Ya que hizo también el esfuerzo Pero bueno, esto es el gana el que hace los goles Y gracias a Dios hicimos los goles Bueno, y pasamos a la siguiente fase ¿Cuál fue la diferencia en el accionar del equipo comparando al primer encuentro donde empataron uno por uno? A la verdad, el primer partido ya no nos encontramos como este partido que hicimos a esta hora Bueno, pero gracias a Dios a este partido entramos convencidos Entramos con ese deseo, con ese anhelo de hacer bien las cosas en todas las líneas Bueno, felicitar a mis compañeros, a la directiva por ser siempre apoyándonos La afición que siempre está ahí con nosotros en las buenas y las malas Y gracias a Dios mostramos esa contundencia Aunque pudimos meter más goles Pero bueno, gracias a Dios ganamos 4-1 ¿El equipo más popular de la Gretna por lo que podemos ver? La verdad, Lanchano tiene mucha afición Y hay que agradecerle a ellos Y bueno, espero que nos sigan apoyando Y esperemos que nosotros les sigamos dando alegría Bueno, cada partido es diferente a cada partido que se juega Y desgraciadamente, bueno, desde el inicio perdimos el partido por el mal planteamiento de los profesores Y las malas actitudes de los jugadores Sin menospreciar al equipo Lanchano que fue uno de los mejores rivales que los hemos enfrentado aquí en la Liga de Gretna Y felicitarlo por el digno triunfo ¿Dónde estuvo el error del Gretna? Bueno, prácticamente el estado físico nos afectó bastante La marca y el mal planteamiento que hubo en la zona baja del equipo Y la expulsión del compañero Jeffrey Ramos los afectó bastante también Bueno, aunque eso sucedió ya cuando iban en desventaja 3x1 Claro, pero indiscutiblemente es una pieza muy importante para nosotros Y bueno, no hay que echarle la culpa totalmente a él Y hay que enfocarnos ya para otro torneo y bueno, y esperar a ver qué resulta ahorita el partido Atlántida-Joma Y primeramente pues dé un buen resultado a favor de nosotros Este, con el resultado que acaban de obtener, pues preguntarte también si tienes pensado renovar con el equipo Gretna Bueno, vamos a ver qué dicen los dueños del equipo Y me han tratado muy bien aquí en el equipo Y si sale alguien más que ocupa mi servicio, pues veremos a ver qué sigue Y continuando con la liga de Gretna El equipo de Atlántida entró bajo presión en un juego contra Joma Joma tenía la ventaja, pero la Atlántida remontó y se metió a la semifinal Entre que damos palabras con Antonio Portillo del equipo de Joma Y Pedro Sierra del equipo de Atlántida Acerca de este resultado de un juego muy emocionante Y sí que da paso a la semifinal Creo que ese fue el error Nos confiamos mucho que nosotros teníamos una ventaja sobre ellos Y planteamos a tal vez muy conservadores A final de cuentas, pues hicieron buenos movimientos y iban con todo Creo que nos relajamos pensando que ya teníamos el partido ganado Y pues es uno de los más grandes errores que se puede tener en fútbol No confiarse en que el resultado ya está Y hasta que el árbitro pite, pues no sabemos qué es lo que va a pasar ¿Qué reflexión les deja este resultado en camino hacia la siguiente fase? Hay que plantearlo mejor, hay que no decaer y mantener el 100% y no todos los 90 minutos ¿Cuáles son los fuertes del equipo Joma con los que puede decirse que puede pelear el torneo? Creo que tenemos un buen equipo individualmente Y creo que eso es lo que al final de cuentas nos ha llevado hasta acá Jugadas individuales y pues ataque sorpresivo Eso es prácticamente lo que podemos tener Un partido difícil, pero lo sacaron con solvencia al final de todo Sí, yo creo que primero ante todo, gracias a Dios, pues sacamos el resultado Y lo importante es que salimos avante con el equipo Joma, un buen equipo Se nos paró bastante bien y muy difícil el partido Y como lo digo, gracias a Dios sacamos el resultado ¿Dónde estuvo la diferencia de este equipo Atlántida que en el primer encuentro lo perdió uno por cero? Y pues se gana solventemente en el segundo Pues yo creo que el primer partido tuvimos varias bajas Y yo creo que ya ahorita el segundo partido pues los compañeros hicimos un buen partido Nos unimos bastante junto con la directiva O sea, jugamos en equipo y eso es lo importante ¿Se puede decir que está el Atlántida entonces para pelear este torneo? Yo creo que sí, porque jugador por jugador tenemos calidad de gente Adán, Jaime, todos los compañeros Una banca y yo creo que sí, estamos para competir Si estamos aquí es para competir Ese gol, cuéntame, ¿cómo lo sentiste? Porque fue uno ya el que le dio la tranquilidad prácticamente Un desahogo, un desahogo O sea, cuando ya echas un gol y sabes que ya estás del otro lado Y con una buena ventaja, yo creo que es un desahogo Y gracias a Dios Gracias a Dios por ese resultado y alegre Cada insurance te da seguro al instante Aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido En cada las cotizaciones son gratis y rápidas Compre su seguro económico ya Cada insurance, puedes escoger la fecha y su forma de pago Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito Cobra tu negocio con seguro de General Liability y Worker Com Y también tu hogar con seguro de andación y de casa No se pierda el programa que le da cobertura real A todas las ligas deportivas locales Vive con nosotros la emoción del soccer Boxeo, béisbol y softball Todo es por sábados 4.30 de la tarde Y 12 de la medianoche Por Telemundo 42 Y 12 de la medianoche 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 y le dimos cobertura al torneo de Efraín Díaz donde se unieron cuatro de las ligas locales la liga de Arifuna, Pelican, Grena y Renato Varela este torneo se realizó el sábado pasado y tuvimos unas palabras con el organizador del torneo el presidente de la liga Renato Varela el señor Howell y también hablamos con el homenajeado en este torneo Efraín Díaz aquí están sus palabras eso lo venimos planeando ya días con la justa directiva de la liga Renato Varela y venimos pensando en Efraín Díaz que es un miembro que le ha dado mucho al fútbol le ha ayudado mucho a la liga, especialmente la liga Renato Varela siempre ha estado al servicio ahí con los directivos y todo entonces decidimos hacer este campeonato a nombre de él y hablamos con los directivos tanto de la liga Pelican de la liga Grena y la liga Garífuna que es el señor Castillo y todos colaboraron conmigo y nos están prestando su selección de cada liga que bueno pero esto para un poco el campeonato ¿verdad? el torneo normal definitivamente sí y no sí porque nosotros tomamos para cancelar la jornada de hoy pero afortunadamente fue una buena decisión de parte de nosotros porque el City Park nos habló ayer que no podíamos jugar ni nosotros ni la liga Pelican en las canchas porque había llovido demasiado la cancha estaba muy dañada entonces automáticamente no íbamos a jugar es una bendición de Dios porque venimos a pasamos el torneo para acá al Panamericano y en eso estamos ¿siente que Dios está de su lado entonces? Dios es el primero que está conmigo Él siempre ha estado de mi lado nosotros a veces dicen que hay 60, 80% de agua que en otras veces otros presidentes cancelan la jornada y yo me he tomado la atribución de decir no se cancela se juega y Diosito me manda un sol bien bonito y un bonito día Dios siempre está con nosotros ¿qué ha hecho Howell para que la Renato Varela camine de la manera transitosa como lo está haciendo? aunque al principio hubiera ahí pues el acomodamiento con su persona pero ¿qué ha hecho Howell para que vaya caminando de tan buena forma? claro Juan lo único que yo he hecho cuando lo mismo que te dije cuando me eligieron de presidente que en mi junta directiva todo iba a ser transparente y es lo que nosotros estamos haciendo todo transparente aquí el dinero que se hace lo cuenta el fiscal lo cuenta el tesorero en frente a mi presencia y nosotros sabemos lo que se hace lo que se gasta aquí no hay si sale un dólar sabemos para donde veje dólar y yo le aconsejo a todos los presidentes de la liga que traten de trabajar con su junta directiva que no tomen la decisión una sola persona solo por ser presidente sino que trabajen con su junta directiva y con los dueños de equipo y van a ver que van a triunfar bueno agradeciéndole a todos a la junta directiva a los equipos y todo y gracias también a agradecer también a los equipos de Grena a la Pelican a la Garifuna a la Renata bueno a la Varela que somos nosotros y me alegre y gracias a Dios que nos dio un buen clima porque estábamos preocupados que no que no lloviera porque tú sabes todas las inundaciones que han habido las calles llenas casi en todo el área de Nuevo Orleán y sus alrededores usualmente se le reconoce a las personas una vez cuando han fallecido pero tú como 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 tomas esta acción de parte del presidente y de los que te han organizado este evento bueno fue una sorpresa para mí porque parece que los tenían escondidos porque nunca no me habían dicho nada hasta parece que era una sorpresa que me tenían bueno y darle las gracias de todo porque bueno me gusta cooperar hace tiempito estoy cooperando con la Liga Renata ahora desde que se fundó hace 19 años también estuve anteriormente con la New Orleans Soccer Football League Association que ahora se llama Islano que de aquí salimos de esta Liga de Islano salimos todos los que estamos jugando en las diferentes ligas jugamos aquí siempre en el Panamericano si te conocen a ti mucha gente Efraín en verdad es un hombre conflictivo como es Efraín Díaz un hombre que tiene amigos enemigos en el fútbol como eres bueno tengo muchos amigos pero tú sabes que cuando uno es popular famoso y sin dinero no con dinero a veces hay muchos envidiosos o algo así tú sabes yo ya entiendo todo eso porque a veces cuando uno es un poco popular popular no famoso porque no tengo dinero y entonces por eso siempre hay un poquito de envidia pero yo no paro bola eso no paro bola yo tranquilito siempre y me llevo bien con toda la gente con toda la gente serán uno, dos o tres los demás pero con toda la gente yo me veo bien todo el mundo sabe donde miro me saludan y todo yo saludo a todos soy respetuoso con la gente que es respetuosa conmigo al contrario el que se pone mal pues yo también me pongo mal ¿no entiendes verdad? O sea Payín si don Héctor Howell hace algo que no está bien según tu criterio en la Liga de Renato después de esto que te ha organizado te quedarás callado ¿qué hará Payín? ¿qué hará Payín? Bueno vale más que todos trabajamos en conjunto y somos una directiva y cuando nos gusta una cosa nosotros nos reunimos y miramos los errores allá adentro no los dejemos afuera sino que adentro arreglamos todo el problema porque los trapos dulces se lavan en casa no se lavan afuera como en años anteriores que ha pasado todo el tiempo eso acá Cada Insurance te da seguro al instante aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido en cada de las cotizaciones son gratis y rápidas compre su seguro económico ya Cada Insurance puedes escoger la fecha y su forma de pago banco cheque efectivo y tarjeta de crédito Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp y también tu hogar con seguro de andación y de casa No se pierda el programa que le da cobertura real a todas las ligas deportivas locales vive con nosotros la emoción del soccer boxeo béisbol y softball todo esports sábados 4.30 de la tarde y 12 de la medianoche por Telemundo 42 y 2 y 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 siguiendo con el torneo de Efraín Díaz, tuvimos la oportunidad de hablar con Billy Martínez, uno de los jugadores, y también con Henry Urquía, ya que él ha sido un gran activista de las ligas locales. Él nos dice sus impresiones acerca de la iniciativa de unir estas cuatro ligas en este torneo. Esto es lo que ellos nos dicen. Bueno, primeramente, uno se siente contento porque lo toman en cuenta. Eso da a entender que el esfuerzo que uno hace en la cancha se da a conocernos. Y orgulloso más que todo de pertenecer a esa liga, que a pesar de ser pequeña, pues parece que da para más. ¿Tú hasta aquí nos toca plantarse? Creo que es el equipo de los... Guaguía. Guaguía, ¿no? De los Carífuna. Ah, Carífuna. ¿Te gusta la idea esta de que, o sea, para que se haga más frecuente que las ligas se unan y arman en este tipo de eventos? Sí, realmente es buena idea porque así se da a conocer el fútbol de muchas ligas. Se da a conocer el nivel de competitividad que hay en ellas y parece bien. Pues me complace, verdad, que se den este tipo de eventos, dado que, pues, es un paso muy importante que se está dando en la unificación de las ligas, verdad, que por años ha habido ese roce o tal vez esos malos entendidos que ha habido entre una y otra liga. A pesar de que faltan dos selecciones de otras dos ligas importantes de la ciudad, considero que es algo importante lo que se está haciendo el día de hoy y que, pues, pienso que en fecha futura, verdad, pues, se logre hacer lo que en realidad se planea la liga de veteranos, que es unificar todas las ligas aquí en Nuevo León. Enrique, a veces la prensa paga las consecuencias de esas cosas que se han dejado malos entendidos. ¿Crees tú que esto podría significar el inicio de un nuevo comportamiento por parte de los dirigentes del fútbol local? Bueno, la verdad que, lamentablemente, como lo decías, nosotros periodistas, la prensa, verdad, pues, nos tachan a veces, verdad, de querer, pues, involucrarnos bastante en lo que es la verdad, en lo que sucede en cada liga. Este tipo de eventos, por supuesto, que nos ayudan a todos, tanto a las ligas como a nosotros como medio, verdad, para poder traer la armonía que también se está tratando de hacer entre todas las ligas aquí en la ciudad. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de su programa Todos Sport, ya sabes que nos puedes sintonizar el próximo sábado a las 4 y media por Telemundo 42, también nos puedes checar en las redes sociales, en Facebook Todos Sport Nola y en YouTube Todos Sport TV. Nos vemos el próximo sábado, gracias por su sintonía. Esto fue Todo Sport TV Quedan informados del acontecer deportivo Con la mejor información del deporte Todo Sport TV Porque lo damos todo por la afición Todo Mercado Seguro esté vencido. En cada de las cotizaciones son gratis y rápidas. Compre su seguro económico ya. High Insurance. Puedes escoger la fecha y su forma de pago. Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito. Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp y también tu hogar con seguro de andación y de casa. No se pierda el programa que le da cobertura real a todas las ligas deportivas locales. Vive con nosotros la emoción del soccer, boxeo, béisbol y softball. Todo es por sábados 4.30 de la tarde y 12 de la medianoche por Telemundo 42.